En el año 2025 se tiene previsto que arranque la construcción del primer hotel espacial del mundo en órbita terrestre baja. Se trata de la estación Voyager, desarrollada por Orbital Corporation. Este hotel espacial estará con restaurantes, cines, un spa, salas, con capacidad de hasta 400 personas. Prácticamente será el servicio de un crucero en el espacio. Solo para gente de dinero. Todo dentro de un gran círculo que estará girando para generar gravedad artificial. Por lo que se establecerá a un nivel similar a la gravedad que se encuentra en la superficie de la Luna. Asimismo contará con una serie de cápsulas unidas al exterior del anillo, girando. Y algunas podrían incluso venderse a empresas como la NASA y la ESA. Para investigación espacial. Se trata de 24 módulos de habitación que tendrán una capacidad de 20 metros de largo por 12 de ancho. Cada una con una función distinta. Desde habitaciones hasta las salas de recreación como un gimnasio y un bar. Además algunos estarán a cargo del Gateway Foundation y serán destinados al alojamiento de la tripulación, aire, agua y energía. Y otros más serán los que arrendarán o venderán a empresas privadas y gobiernos. Por ejemplo, las personas podrían comprar uno de los módulos para tener una villa privada. Mientras que las agencias gubernamentales podrían usar la estación para albergar su propio módulo de ciencias o un centro de entretenimiento para los astronautas que se preparan para ir a Marte. Oax no ha revelado detalles sobre el valor estimado que tendrá el hospedaje por la noche. Tampoco del costo que tendrá la edificación de este hotel en una estación espacial. Aunque se han señalado que los costos de construcción se están volviendo más baratos gracias a los vehículos de lanzamiento reutilizables. ¡Gracias!